y qué pasa bienvenida familia a los juegos el tito amor estamos aquí con Assassin's Creed Valhalla que habíamos acabado Jotunheim salvó un par de cositas lo teníamos todo hecho así que nos vamos a ir a Asgard otra vez a ver qué pasa que a Midgard o sea que nos vamos directamente a Midgard bueno pues lo voy a cortar porque ahora son otros cinco minutos de carga y os veo ahora ya sabéis que os está gustando aprovecho para comentaros que me podéis dejar like me podéis dejar cualquier cosa en los comentarios suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo darle a la campanita etcétera etcétera dicho lo cual os veo ahora en cuanto se acabará la carga está ven relájate y cuéntame lo que has visto cosas extrañas Valhalla estoy viendo y descubriendo cosas que mi mente no puede entender continúa en Jotunheim busqué y encontré un hidromiel con un poder increíble prometía tener un extraño efecto al beberlo me libraría de la muerte me protegería de la destrucción del Ragnarok con este hidromiel esperaba vivir más allá de mi propia muerte hasta un lejano futuro fascinante esa fue la última visión no han terminado aún no algo me empuja a regresar a Asgard puedes tomar el elixir cuando quieras bueno pues ya habéis visto la fuerza del destino nueva misión a ver ti 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 diputando la fuerza del destino vuelve a azúcar todavía quedan secretos por descubrir en asgard tiene momento nos no montó no vamos a leer ya vamos unos cuantos episodios eludiendo nuestras responsabilidades puntería de emergencia dice si mantienes el edad se apuntarás al enemigo de forma automática en cuanto te detecte lo que te permitirá matarlo antes de que te descubra pues hombre eso está muy pero muy bien no te voy a mentir 244 244 vamos a ir a ver si matamos algún fanático vamos a lo que sea a este mismo aguja 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 toda esta aguja y dónde está un fin aquí vale vamos a hacer un viajecito rápido que lo tenemos justo al lado e iremos a por un bufa si tenemos cuentas pendientes con web me de ese que fue el que nos ha matado dos o tres veces que lo intentamos eso sí que está cerca de las ruinas de no me acuerdo de cómo se llaman las ruinas de benicomia o algo así el de la lanza ese nos ha matado unas cuantas veces no se le vamos a pillar también si no en este en otro vídeo a ver dónde está el bufa buffalo bill mirador de británia dónde estás búfaló bill mirador de británia se nos está yendo porque es que va a caballo como todos y tú si no vas a caballo bosque de ceo siempre me hacen lo mismo de billy me llegas y luego te escapas y no me dejas que te monte qué rabia me da eso macho a ver vamos a matar a tío gulfo este a bufa chacho tienes que dejar de mover ya que te estás alejando a ver qué tal a ver qué tal yo hablo mucho pero luego sí hablo claro eso venga claro sí no tengo otra cosa que hacer ahora que ponerme a pelear con idiotas como vosotros yo estoy buscando a bufa bufa lo vil ojojojojo ahí está ahí está boludo mira mi hermano muere muere no te no 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 Ah, si estoy sin raciones Sí, pues así sí Así sí que vamos a pelear, sí Vale La próxima vez que vaya a enfrentarme a un fanático recordadme que vaya con mis seis raciones y tal, ¿sabes? Mira que soy tonto, macho Es que mira que soy tonto, tío Esas cosas hay que mirarlas, hombre Bueno, pues vamos a a ir a dormir la habitación para hacerle a misión esa nuestra de una tormenta en ciernes Purum, purum, purum Es que nos dije Dejadme ya en paz, hombre Mierda, ahora no voy a tener ni un botijo de esos para romper el tesoro este El tesoro de Sierra Madrid Mira, sí que Sí que, sí que Qué suerte vamos a tener La tarántula es un bicho muy malo Abrásame fuerte Dice, abrásame fuerte ¿Dónde está la reliquia? Estará por aquí Por algún lado Es una reliquia comana Pero entiendo que para entrar ahí Habrá que romper esto, ¿no? Ah, no Simplemente estaba Bien Otro tesoricus De angria oriental Quiero, 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 quiero Vale No sé si acercarme aquí Pero es que esta es una bruja de esas La bruja Lola Entonces Vamos a acercarnos Con cuidado Aunque a las brujas estas A lo mejor ya podríamos enfrentar No, si es que Te repito Si es que tengo una ración De comida No puedes enfrentarte Prácticamente a nada No, si es que ¿Qué le hay aquí? ¿Eh? Cordelia Yo no me quiero enfrentar a Cordelia, tú Yo solo quiero el tesoro de Sierra Madre 340, ¿sabes? Anda ya Y que le den morcillas a la Cordelia Y al Cordelia Otro artefacto romano Otro tesoro de angria oriental Vale Vale A ver este ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no pude? ¿Por qué no puedo? ¡Gracias! 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 Vale, pues ya sabemos por qué no podíamos encontrar el tesoro ese, porque son los papeles, que se me da más mal de coger los papeles. De hecho, solo he cogido uno, me parece. Aunque luego sea nada, te dan tatuajes y cosas de esas, que no es una cosa que diga súper importante, ¿sabes? Pero... La maldición de los troles impregna este lugar. ¿Ah, sí? Ah, vale, que es una de estas de troles. Es una de troles, es una de troles. Es una de Bach. No sé dónde está lo que hay que romper. No sé dónde está lo que hay que romper. No sé dónde está... Ah, 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 ah... Está ahí arriba, creo. Es que subís al árbol. Ah, no, está ahí. Está aquí. Vale. Vale. Tierra, vuelve a respirar. Ya tenemos otro artefacto de Cambridge. Y ahora ya sí o sí nos vamos a ir a Ravenstorpe. Que lo tenemos... ¿Por qué este altar... Un pez gato? Psss. Y es que no lo tengo ninguno, creo. Dos de diez. Fíjate. Nada, nos vamos a ir a Ravenstorpe. Y lo del desafío de los dioses, lo podíamos probar a ver. ¿Qué es? Tras ver caer algo del cielo, Eivor se encuentra con una anciana misteriosa que está dispuesta a mostrarle una forma secreta de entrenamiento que sólo ella conoce. Ah, y mira, pues ya está, mi lloreta chula. Luego esta que es la de descansar y luego hay otra que es... Ah, volverás, claro. Ya. Ay... Mierda. Se me ha quedado el hierro ahí. Pero bueno. Pues nada, pues la verdad es que mucho más no vamos a hablar. Porque yo creo que esta misión no la vamos a empezar ahora, eh. La vamos a empezar en otro momento. El próximo video. Porque... Porque yo tengo una banda de rock and roll. Es que estoy aquí entre montañas y claro. Así no puedo... No puedo yo ir de donde quiero. No pueden ser tantas montañas, tantas montañas, porque claro. Bueno, pues ya llegamos a Ravenstorm. En el próximo video, sí o sí, vamos a hacer eso. Vamos a iniciar esa misión de... El desafío de los dioses. Que yo no sé... ¿Te pone lo de... El poder sugerido en las misiones? No, no. Esa es que sí está. Es desafío de maestría. Un desafío de los dioses. No sé... No sé si es el que le vi yo a... A la... La Barbie ochentera que se enfrentaba y... Tenía que ir ahí a misiones... A fortaleces y tal, pero súper chungas. Con unos enemigos de un nivel que te cagas. Es que no lo sé. Bueno, eso va a ser en el próximo. Sed buenos, sed felices. Chao, chao.